Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos Contribuyendo a forjar este estado de derecho Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden Empobrecieron salarios, precarizaron empleos Así nos salen las cuentas y la hucha sin dinero Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro Y los jóvenes en paro o con indecentes sueldos Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes Que sean igualitarias entre hombres y mujeres Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden Y nos dan por solución, la privada de usureros Que se largan con la pasta, si te he visto no me acuerdo Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos Si entendieran que también llevan un abuelo dentro Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden Y gobierne quien gobierne, no nos toquen No nos toquen las pensiones tengan que vivir en un mundo aún peor. Por ello, el conjunto de movimientos pensionistas nos conjuramos a buscar espacios de encuentro y acción con los movimientos sociales y sindicales para abrir otro camino que revierta el empobrecimiento que nos amenaza. Solo unidos podremos forzar al poder económico a garantizar las pensiones y los derechos sociales.